Entrenador, ¿estás buscando comenzar tu colección de Pokémon? Bueno, el día de hoy, con estas cajas que son perfectas que nos mandaron nuestros amigos de KantoKarts, te voy a decir cómo. ¡Vamos allá! Amigos, esta es la carta que todo mundo está buscando dentro de la expansión de Shining Fates. Ojalá ahorita que abramos la caja nos salga, pero quiero mostrárselas para que vean su excelente... Así que, pues vamos allá, a ver si nos sale. ¡Vamos! Una de ellas la vamos a abrir el día de hoy y la otra la vamos a mandar a la colección porque no sabemos cuánto vaya a subir a partir de ahora, ya que esta expansión tiene un año desde que salió. Además, una de las cartas más valiosas de esta expansión es Charizard VMAX, así que ¡a la colección! Muy bien, esta es la que vamos a abrir y recuerden que esta también funciona como coleccionismo, pero vamos a poder sentir las cartitas. Y recuerden, Poké Entrenadores, si quieren ustedes sus propias Elite Trainer Box o cualquier otro producto, no se olviden que pueden acudir con nuestros amigos de KantoCards y utilizar nuestro código de descuento Braveheart 5 para que tengan todo el producto que ustedes deseen. Pues bueno, amigos, es momento de abrir nuestra cajita, así que vamos a hacer el unboxing. Recuerden que estas cajas nos traen un contenido muy bueno porque nos traen una guía para quienes todavía no saben jugar Pokémon. Miren, aquí está la caja, se conforma de estas cositas. Esta es la guía que les estaba diciendo. Esta guía nos explica rápidamente de qué es la expansión y nos enseña todos los Pokémon que podemos encontrar dentro de ella, así que échenle un ojo, está muy buena. Y de hecho, si pueden darse cuenta, vienen todos los Shinies que podemos encontrar. ¿Lo ven? Aquí están todos los que podemos encontrar. Ojalá no salgan todos estos, sería magnífico. Entonces, la caja viene así, la abrimos. Viene este librito que también es una guía rápida de las instrucciones. Vienen las micas de edición especial que solamente traen estas Elite Trainer Box, son de Eevee. Nos trae la carta especial que es Eevee Max, un código para que puedan intercambiarlo en el juego online, las energías básicas en su paquetito, cuatro separadores para que puedan mantener su colección ordenada, unos dados especiales de la misma expansión y los contadores de quemado y envenenado. Y además podrán encontrar los 10 sobres que pueden encontrar en esta expansión. Ok, entrenadores, vamos a empezar entonces con la apertura de los sobres. A ver qué nos sale, estoy siempre muy ansiosa cada que abro los sobres. Ustedes saben que uno con este ya tanto tiempo se espera lo mejor. Entonces, acuérdense que el juego va de cuatro hacia enfrente. Recuerden que pueden escribirnos aquí en los comentarios cuáles son sus Pokémon favoritos, qué esperan de esta expansión o quiénes abrieron esta expansión en su momento, qué fue lo que les salió. Vamos a divertirnos un rato, amigos. El código, uno, dos, tres, cuatro, hacia enfrente y empezamos. Tenemos un reshiram especial, veanlo, vean su hermosura, ya lo apreciaron. Y por último tenemos un indiribi. Vamos bien, vamos bien. La verdad estas son cartas súper, súper buenas. Vamos por el tercer sobrecito. Se siente la tensión. Siento las miradas. Código, uno, dos, tres, cuatro, hacia enfrente y empezamos. Un Sarude Reverse. Y por último tenemos a Proctor Research. Entonces, este Sarude va para los Reverse que nos están saliendo. Vamos por el otro sobrecito. Siento que ya aquí viene algo muy bueno. Código, un, dos, tres, cuatro, vamos para adelante. ¡Ah! Tenemos el primer Shiny que es All Creamy. Veanlo. La verdad están bien bonitos los Shiny. Yo amo a todos los Shiny, amigos. Y por último tenemos a Volcanion. Acuérdense que esta expansión es muy interesante porque es donde encontramos a los Pokémon Shiny, Bee y Bee Max. Y la verdad son buenísimos. Ya saben que aquí lo que buscamos es el Charizard. Entonces, a ver si nos sale. Y Indidi. Ahí está. Entonces, estos dos van para acá. Vamos por los últimos sobrecitos. Y esta expansión es muy bonita, amigos. Porque la verdad siempre estoy esperanzada de que me salgan mis Pokémon favoritos. ¿Saben? Son Gardevoir, Sylveon, Eevee. Solo por mencionar algunos. La verdad, esos Pokémon son muy bonitos. Aquí abajo déjenme saber cuáles son los suyos. Tenemos aquí un Kyogre especial súper raro. Y por último tenemos un Kramorant Bee Max. Kramorant de verdad es uno de mis Pokémon también favoritos. Es súper curioso, la verdad. No me dejarán mentir. Es un pájaro muy bonito. Entonces, vamos a seguir con el otro. Código 1, 2, 3, 4. Acuérdense, es muy divertido la atención con eso. Un Team Yol en Reverse. Y por último a Voces Order. Recuerden que Voces Order también es una gran carta. Les recomiendo que jueguen estas cartas. Y antes de abrir el último sobre, les quiero recordar que todos estos productos los pueden encontrar con nuestros amigos de KantoCars utilizando nuestro código de descuento REYVERT5 para que puedan adquirir todo lo que ustedes quieran, ya sea de la expansión de Shining Fates o de cualquier otra. Es súper seguro, súper rápido y no tienen por qué preocuparse de absolutamente nada. Un Galarian Darmanitan en Shiny. Y por último, otro Manaphy. Y amigos de Brave Birds, esta fue la apertura de nuestra caja de Shining Fates de Pokémon. La verdad, estuvo muy bien. Estoy satisfecha de los resultados que hemos tenido. Recuerden que el coleccionismo también es una parte importante del TSG puesto que pueden salir cartas muy, muy caras. Entonces, aquí todavía tenemos esta cajita. La vamos a dejar ahí por los años y los años hasta que sea momento de abrirla. Amigos, yo soy Letea Shishi. Espero les haya gustado este video. No se olviden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que pueden conseguir su producto de Shining Fates con nuestros amigos de KantoCars. Recuerden que pueden utilizar nuestro código de descuento Brave Birds 5 para un 5% de descuento. Es súper seguro, súper rápido y no tienen que preocuparse de nada. Yo soy Letea Shishi. Nos vemos en el siguiente video. Brave Birds, ¡a volar!